En el 2022, el movimiento de vida independiente de Pérez Celedón, más conocido como MORFO, dejará de tener el apoyo de la agencia de colaboración japonesa YICA. Por esa razón, la agrupación está trabajando en opciones que le den sostenibilidad al proyecto. Por ejemplo, la intención es construir un rancho, el cual pueden alquilar para la realización de actividades, una vez que el Ministerio de Salud lo permita por el tema de la pandemia. Más que todo pensando en la sostenibilidad de MORFO, ya cuando el proyecto se termine, que va a ser el próximo año, si Dios lo permite, entonces tenemos que ir pensando ya en diferentes acciones para poder recaudar fondos, ¿verdad? Y ahí ese rancho también nos va a servir para hacer los famosos almuerzos que nosotros ponemos a la venta, entre otras actividades, entonces estamos con muchos proyectos venidos, si Dios lo permite. En el centro, ubicado en Barrio Los Ángeles, se han llevado a cabo varias obras de mejoras. Esperamos que se pueda concretar esto, igual ahorita como lo de la pandemia no nos ha permitido poder hacer las giras que estábamos acostumbrados y desarrollar el proyecto tal y como estaba planificado, hemos podido invertir ese dinero que estaba para otras actividades en lo que es la construcción de todas estas edificaciones, ¿verdad?, de todas estas instalaciones. Entonces, esta es la idea, ver si se puede seguir utilizando ese dinero para estos otros proyectos que tenemos, ¿verdad? Esperamos que se puedan concretar, pero en parte la pandemia nos ha venido a beneficiar en ese sentido, entre comillas, porque sí sabemos que ha sido una emergencia que ha causado mucha tristeza y mucho dolor en muchos hogares, ¿verdad? Morfo surgió en el 2012 por medio de un proyecto que llevó a cabo Yaica en la región Brunca, que les brinda apoyo económico y logístico para emprender diferentes iniciativas. Esta colaboración concluía en el 2017, pero se extendió la ayuda por cinco años más.